del flaco espineta que hace mucho que no toco espectacular ¿se acuerdan de Muchacha Ojos de Papel? a ver si me ayudan ustedes no corras más quédate hasta el albor sueña un sueño despacito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol Muchacha que haga reír hasta llorar hasta llorar y no hables más muchacha corazón verdes cuando todo duerma te robare un color y no hables más muchacha corazón verdes cuando todo duerma te robare un color muchacha piel de rayón no corras más quédate hasta el día muchacha pecho de miel no corras más quédate hasta el día que te robare un color que te robare un color que te robare un color y no hables más muchacha Corazón de tisa Cuando todo el mar De robar el dolor Na, 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 na La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la